Paso a paso voy dejando la mareca Por el gran talento que este morro abareca Una corta en cinco pa' brincar al imprevisto y dar pa' bajo Listo pa' la acción andando en la patrulla Fumando un gallón de coque todo fluya Me relajo rato pero pendiente siempre ando del trabajo Cuerno bien triciado y pecherón apuesta Pendiente del radio por si hay una fiesta Cuidando el terreno los que la cagan en caliente los truenos Fumando en la troca ven que voy pasando Tres carros atrás cuando ando trabajando De la muerte ya no hay miedo pues andamos bien metidos en el ruedo Y esto se va hasta la perla Selective Son dos celulares que en la mano carigo Brilla la muñeca del Rolex que traigo Visto de soldado, camuflaje, pixeleado voy portando Aquí por Guanato busco la cuadrada Trama la Mercedes la traigo blindada Me encierro en el rumbo de lo mejor que consumir rolo el gallo Venta de fresitas, collares brillando Traemos buen estilo Cristian de Orca al saldo También somos vagos, nos pasamos casi siempre en el relajo Mente positiva pa' cerrar los tratos Hago y deshago todo de inmediato Termino el relato, el de Guanato ya se va retirando Un momento keep Un momento keep Tres maras Tres maras Tres maras